Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalline, vamos a continuar con South Park, la varita de la verdad, así que nada, vamos a ver qué pasa chicos, vamos a ver qué pasa, tenemos que rescatar a... oh, disculpa, no fue mi intención, no, no hay que hacerle bullying a la gente, no fue mi intención, entonces yo no sé si puedo entrar a estas casas, es algo que no lo he hecho, o sea, ni siquiera entró en ninguna casa estaba solamente avanzando, avanzando, es lo único que he hecho, dice que no puede jugar, está en detención, entonces me dice que deberíamos ir a buscar al otro tipo primero, no sé, no veo nada más como importante dentro de esto, así que voy a seguir avanzando, y como les digo, recién estoy empezando a entrar a las casas, no lo había hecho antes, a lo mejor sí es importante entrar a todas las casas, y tratar de destacar todo lo imposible de ellas, no sé, qué más hay, eso es importante, esas agüitas son importantes, entonces, hay cosas que puedes disparar, no sé, no sé, no sé si todo, pero si se hace, se forma genialmente genial, voy a romper eso, vamos a ver, está cerrado, está abierto, vamos a entrar lo que se puede entrar, y aquí hay otra persona, ese es como Star Trek, chicos, no puede salir sin el próximo Bob, entonces, quiere que vaya a buscar un iPad, y este es como Star Trek, y este es un inicial número, entonces, encontré un calzoncillo, y son cinco, si no me equivoco, ahí salió, bueno, cuando ya me vuelva, o sea, cuando vuelva, donde Kemi, voy a entrar a todas las casas, que no entré, porque la verdad que, hubieron muchas casas, que no, que no revisé, así que voy a, supongo que entrar, supongo que entrar, entonces voy a hacer la cagada máxima que, la que me gusta venir, una cajita por ahí, eso es la carga especial del universo, plata, y plata, más plata, y más plata, entonces, hay cosas que uno puede golpear, y hay cosas que uno puede romper, a ver, tal vez, no me voy a quedar ahí, creo que no, voy a bajar un poco el aire, no quiero estar a todo el calor, 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 a todo el calor, como tu trasero hace magia tan fácil, no puedo, en serio no puedo creer eso, porque me tiré un maldito pedo, dice eso, les voy a, tocar la bocinita, entonces, 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 a ver, veamos, entonces tengo que, bueno, seguir, y, ya encontré este sitio, seguir avanzando, y llegar a la iglesia, creo que es, ya lo acabo de abrir en el mapa, entonces, la idea sería esa, llegar a la iglesia, ahí arriba hay como una ventana abierta, así que podríamos llegar también, supongo, no sé qué será eso, le pegué sin querer a mi compañero fiel, no sé, no sé qué, qué será la verdad, qué locura más grande, se va a quemar, entonces, no puedo entrar ahí, no sé cómo entrar, si no me equivoco, estamos ya más cerca, o sea, estamos aquí, deberíamos doblar acá, ni siquiera me gustan las donuts, esa es la verdad triste, dice el chico este, o sea, el policía, no hay una red, red, red golf, nos tocó, no hay que hacerle policía a nadie, y ella no me habla, así que, es un poco diferente, entonces, ya tenemos otra marca, otra marquita, veamos, veamos, y dónde es esto, que hay una biblia, y acá como que debería estar el padre, supongo, espero que no hagan nada mal, o sea, contra nada, o sea, que no sea ofensivo, porque el Samsung a veces es bien ofensivo en muchos aspectos, a mí me da risa, pero es muy entretenido, realmente sí es muy entretenido, pero no, estoy solamente probando, por si acaso no estoy, saben que, varía mucho en realidad lo que pueda pasar, pero por lo menos hasta el momento no, todo ha estado bien, y no, no sé dónde podría estar metido nuestro querido compañero, la verdad, porque pareciera que en la iglesia no lo está, y ahí hay unos selfies, no te quiero ver conmigo, no quiero faltar respeto, pero no me gusta, no quiero que me vean contigo, me dice, pero me cree, wow, me cree no, me pegó, muchísimo, tal vez se puso en el, que le choquen las bolas, no, disculpen si dije una mala palabra, eso fue lo que dijo, pero le tengo que tirar, la mayor cantidad de, de balas, o municiones, me lo va a curar, ojo, sube de nivel con esto, así que, le pegué uno, me pegó 37, me lo va a matar, nuevamente voy a atacar a este tipo, lo dejé con nueve de vida, wow, 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 me van a matar, 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 y esto no es chiste, en serio, entonces voy a, acabar con él, pero, eso fue muy malo, continuar, y creo que no grabé, así que, ah, gracias a Dios se grabó, gracias a Dios, y entonces voy a empezar de nuevo, con estos chicos, voy a intentar ganarles, la verdad que hay que ganarles, chicos, no puede ser que, hayamos fallado tanto, y ahí, lo dejamos, tan mal, o sea, lo hemos hecho tan mal, aún soy un novato, voy a atacar con esto, eh, entonces, está bien, le pego a los dos, no está tan nada mal, pero igual se queda sin manada, pero lo bloqueé, así que no está tan mal, se fue, voy a usar, flechas, ya, perfecto, entonces ahí lo hice bien, ahora poción, definitivamente una poción, necesito algo que, y voy a, restaurar mi día, porque si no me van a matar, el no, toca la cara al otro, el otro está, o sea, ese ahí, está con, le pego a uno, está como con, como para atacarte, casi, no, no me pegó tanto, así que voy a ir directo, a él, le pegué 22, no está tan mal, y necesito meterme, alguna otra cosa, que me cure, mi madre es, creo que el más débil de todo, le pegué uno, como mierda le pegué uno, le pego a uno, le pego a 20, me pego, ya, bueno, no importa, voy a tener que, intentar, no puedo creerlo, no puedo creerlo, en serio, realmente, me pego fuerte, o sea, me queda solamente una poción de salud, por eso es tan importante, ir a las casas, a buscar, cosas, me defendí las dos veces, pero tienen bastante vida, así que no, sé que voy a hacer, nada más, una pequeña poción de salud, y yo creo que, sinceramente, me voy a ir por, por, a ver, a él le quedan 31, así que si le doy con esto, lo mato, no, lo bloqueo, me pego muchísimo, ya, lo bloquee completamente, pero, esto es que yo muero, fuerza curativa, poción de resucitación, de resucitación, entonces voy a, atacarlo, este que me muero, así que, necesito, tratar de no morir, esto es una puta mierda, ríete, voy a gastarme todas mis funciones, en serio, y ya tengo que terminar el episodio, chicos, 1, no jodas, tío, en serio, como que, busco algo que no, no tengo ya tacos, así que nada, chicos, yo creo que lo voy a dejar hasta acá el día de hoy, y lo voy a intentar el próximo episodio, así que nada, yo sabía, suscríbanse al canal, déjenme like, comenten bajo el video, y lo veo pronto, cuídense.